Hola, soy Adriana Ovalles, soy abogada con experiencia en Derecho Internacional Humanitario, Derecho de los Pueblos Indígenas, soy técnico de rendición de cuentas a poblaciones afectadas en la oficina de UNICEF de Táchira y soy voluntaria de Naciones Unidas. La motivación para ser voluntaria de Naciones Unidas nace de la opción de vida de poner las herramientas y mi profesión al servicio de las personas que más lo necesitan. En este caso, la contribución más importante es poder tener herramientas de participación donde se involucra a los niños, niños y adolescentes en los programas que realiza UNICEF. Una de las cosas más importantes es poder escucharlos, es poder mejorar las acciones que hacemos, es inspirar nuestras acciones desde las voces y las realidades de cada niño en cada contexto. ¡Gracias!